Que te veas, carlón. Espérate. No mames. No mames, güey. Ya te voy a escuchar a tiempo de la teleta. No se abrió. No se abrió. ¿Qué pedo? ¿A poco ya no se abre esta puerta? ¿Cuál? Oh, es donde te robas. Donde tienen tu carro. Pero ya se abre. Ah, a este güey así me lo vas a cuidar de una mamita, güey. Mira, ¿a quién me pegó? Samba, güey. Malditos, ¿no? No, no, esto es mi cosquista. Uy, sí, mira, mira, mira. Concentré. No mames.